Al concluir el primer periodo del estado de calamidad, 408 eventos en el portal de Guatecompras, más de una asignación de 355 millones 347 mil 284 quetzales para la atención a la emergencia de la erupción del volcán de fuego, reporta la plataforma de transparencia que ha habilitado el gobierno. Esta plataforma es una dinámica para publicar e informar a todos acerca de los procesos de ejecución de los recursos que son destinados para la atención de esta emergencia, dijo Víctor Martínez, viceministro de Finanzas Públicas. Aquí podemos encontrar, bajemos, cómo está distribuido en los distintos ministerios y entidades, esos 355 millones 410 mil 508. Aquí la parte vigente, comprometido, ejecutado. Importantísimo plantearles que la ejecución del presupuesto es la última parte en la parte de erogación de recursos y para darse la ejecución en la erogación de recursos tiene que recibirse el bien a satisfacción, tener las estimaciones y luego ya ejecutarlo por medio de tesorería nacional. Lo que tenemos ahorita es el presupuesto vigente, comprometido y ejecutado, lo que ya traslada una estructura de la ejecución del presupuesto que actualmente tenemos. Importante también informar que se tiene estimado que esa es la estructura del presupuesto para el 2018 y se estima que cerca de 150 millones de quetzales adicionales tendrán que asignarse en el 2019 para completar las obras que se inician en este año. Esta herramienta de transparencia se actualiza cada 24 horas de forma automatizada y no manual, informó Martínez. En este momento es importante tenerlo claro porque esto es un proceso, primero se asigna el presupuesto, se levanta el concurso, se adjudica el concurso, después se empieza a hacer un contrato, se reciben los servicios y hasta de último se hace el pago. Aquí en ningún momento se hizo un desembolso para poder contratar algo, sino que se ha llevado el debido proceso con la transparencia del caso para poder darle a la población este monitoreo y que ustedes nos puedan también facilitar que la población esté enterada de cómo se han invertido los recursos. La plataforma está colgada en el sitio electrónico del Ministerio de Finanzas Públicas. El viceministro de la cartera, Víctor Martínez, resaltó la herramienta es un mecanismo de claridad en la rendición de cuentas y del manejo de los recursos. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.